Y ya comenzamos con nuestro espacio infantil. La abuela te cuenta. La naturaleza tiene la posibilidad de satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Qué mundo dejamos si la ambición sobrepasa lo esencial? El mundo reflexionó en su reflejo. Autora María Fernanda Peralta Una pequeña gota de agua descansaba en una roca junto al mar. Escuchaba tranquilamente el golpetear de las olas contra las rocas, cuando de pronto sintió la voz del mundo preguntándole con autoridad ¿Qué se creía ella haciendo allí, descansando y reflejando las cosas? Entretenido el mundo, miró por unos momentos deleitado su apariencia. Él, tan grande, gigante, podía ver sus aguas, frondosos montes y tierras, estaba cautivado. Ese día observó al viento amacar los árboles, a la lluvia inundar ciudades, al sol quemar algunas hojas secas y amontonadas, pero siempre creyendo que él seguía siendo el más importante y poderoso. Después de varias horas en las cuales parecía haberse olvidado de la gota, le preguntó con aire de soberbia ¿Quién era ella para permitirse reflejarlo? El mundo se creía vigoroso, omnipotente, hasta que se vio reflejado en aquella gota y comprendió lo que ésta le explicó, con mucha humildad. La gota le dijo que era algo natural. No podemos desafiar a la naturaleza, expuso la gota de agua. Todo tiene un sentido y un orden. Bien, tú que te crees tan importante, deberías saber que necesitas del agua para poder mantener el equilibrio en el mundo. Tú eres todo formado de muchas cosas, la esencia de la naturaleza. Sin el oxígeno, el agua, los bosques y las personas, no serías nada, solo un mundo vacío, monótono. Lo que debe preocuparte ahora es buscar la forma para que las personas aprendan a cuidarte, y mi ayuda sería muy importante y valiosa. En mí puedes ver los grandes cambios. Si no, en poco tiempo esa belleza que admiras en mi reflejo, no durará mucho tiempo. Observa aquella espesura y señaló la gota hacia una parte muy deteriorada. Ya no reverdece. Talaron los árboles y toda criatura viviente se fue alejando hasta quedar muy solitaria la zona. El mundo, que era muy creído, daba por acertado que él siempre existiría. Sí, objetó la gota, pero serías un mundo solitario, vacío, y yo ya me tengo que ir. Pero me puedes encontrar en muchos lugares. Solo deberás reflejarte en alguna gota para curiosear y analizar la situación. Al mundo le encantó aquella mañana conversar y contemplarse. Se admiró mucho, aunque tuvo que reconocer que la gota tenía parte de razón. A él le estaban doliendo algunas partes y debía buscar alguna solución. Por lo menos, hacer el intento. Pero no se le ocurría cómo. Así que anduvo en la búsqueda de la gota. Esperó por varios días, atento a la roca donde la había encontrado por primera vez, y no consiguió que ésta se presentara. Consultó con el río, la lluvia. Todos lo miraron asombrado sin saber de lo que hablaba. Y una buena mañana, escuchó la voz clara de la gota diciéndole. Oí rumores de que me buscabas. Por ahí andan diciendo, el mundo que se ha vuelto loco. Sobre la hoja de un álamo, descansaba plácidamente la pequeña gota, rodeada por un frondoso bosque donde la naturaleza era casi virgen y los hombres no habían podido todavía penetrar. El mundo emocionado le comentó que quería tratar de explicarle a las personas que debían protegerlo, cuidarlo. No pensaba quedarse solo. La gota quedó en posición pensativa. Le dijo que eso era fácil. Debía comunicarse con los hombres, a los que escuchaban su corazón. Y lo invito a ver un ejemplo. Mira hacia el oriente. Hay personas que adoran a la tierra como la máxima diosa. Ellos besan el suelo, pronuncian palabras, ilustran imágenes en donde tú estás incluido. Eres tierra y mundo. Eres su todo, lo femenino y masculino. Busca la forma de comunicarte. Que ellos sepan que tienes vida, que produces vida, que eres el agua y el polvo de cada planta, que hay o por nacer. Tú la sientes. Es parte de ti. Y cada vez que un árbol cae por sus manos, tú sufres. ¿Cómo es que sabes tanto sobre eso? Dijo el mundo anonadado. Porque yo formo parte de ti. Miro el mundo en mi recorrido. Hoy soy gota, mañana vapor. Pasado paso a estar en estado de hielo. Luego gaseoso o vapor. Y vuelvo a ser agua. Pude recorrerte todo. He viajado como nube. Me deshidraté un día casi al sol. Recorrí profundos mares donde las bestias no son tan conocidas. Tú sientes el sufrimiento y lo ves. Yo aprendí a ser viajera. Formo parte de la lluvia, la llovizna. Me confundo entre las aguas de algún río, lagunas o algún mar. Así que, un buen día, el mundo comenzó con la tarea de hacerse sentir y que la gente lo comprendiera. Realizó un movimiento de tierra brusco como sacudiéndose. Y vio que las personas quedaron muy asustadas, pero que al tiempo se adaptaban. Oyó que algunos decían, es costumbre ya que la tierra rezongue. Y comprendió que todavía no lo entendían. Trató de buscar otras personas, aquellas que le interesaba cuidar el ecosistema. O que lo adoraran. E intentó comunicarse. Desde lo más profundo, hizo resurgir volcanes. Abrió grietas en la tierra muy prolongadas. Escuchó a algunos hombres decir que estaba enojado. A otros, dolorido. Y otros pensaron que se acercaba el fin del mundo. Debido a sus quejas, muchos prestaron atención. Y vio que se comenzaron a crear leyes para su protección. Todavía falta mucho para que la gente comprenda que son ellos los que se extinguirían, no él. Al mundo, lo que más miedo le daba era quedarse solo y a oscuras. Así que siguió ideando estrategias para comunicarse con las personas. Y que lo comprendieran. Y comenzó a observarlas y a su forma de pensar y de actuar. Y se hizo mucho más sabio. En definitiva, es el más sabio y más viejo de todo el ecosistema. Por eso, es importante escuchar al mundo. No solo por lo experto, sino por los detalles y señales que nos envía. Cada día trata de comunicarse con nosotros para que aprendamos a cuidarlo. A protegerlo, como él nos protege. Y así poder vivir en armonía con la naturaleza. Autora, María Fernanda Peralta. Y hasta aquí llegamos con el espacio La Abuela te cuenta. Puedes invitar a tus amigos, compañeros, familiares. A que nos escuchen. También nos podés enviar tu cuento. Al 098-136-709. ¡Comunicate! Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.